La mesa directiva de esta Cámara de Diputados lamenta el sensible fallecimiento de los agentes federales Noé Carrasco Cruz y José Alberto Zavala Martínez, así como de los rescatistas Roberto Carlos Munguía Medina y Roberto Caloca, ha caecido el 13 de marzo del presente año en cumplimiento de su deber durante una operación de rescate en Baja California e invita respetuosamente a la Asamblea a ponernos de pie para guardar un minuto de silencio. Solicito también a nuestros invitados de galerías, nos pongamos de pie. Gracias. 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 Muchas gracias, tomen asiento. Gracias.